Jove de goles de la primera fecha del torneo clausura. Alejandro Villoldo de penal para Plaza, 33 del primer tiempo, 1 a 0. Germán Rivero a los 8 del complemento, ganaba Plaza en el complejo 2 a 0. Danilo Cócaro, el descuento para rentistas, a los 44 del complemento y a los 45, vean esto, vean esto que es imperdible, esto vale. Cristian Malán, algo que pocas veces se ve en el fútbol. 3 a 1, la victoria de Plaza. Estamos viendo la goleada de Wanders en Belvedere sobre Liverpool. 31 del primer tiempo, Gastón Rodríguez, que iba a repetir a los 42. Ahí recibe Gastón, engancha, define, 2 a 0 Wanders. Gastón Rodríguez, estaba en racha, y también de penal a los 9 del complemento, colocando la pelota contra el palo derecho de Bava, 3 a 0 Wanders. A los 30 llega el descuento, ¿quién lo hace? Junior Arias, de cabeza, y el partido, 1 a 3. Sin embargo, el cangrejo, Javier Cabrera, a los 44, se va a encargar de sellar de esa manera el resultado final. Ganó Wanders, como también ganó Sudamérica. Sí, señor. En el casto Martínez la guarda, victoria sobre Defensor Sporting. Corre y llega, Nicolás Rollón, define arriba, y pone el 1 a 0 a los 4 minutos del segundo tiempo. A los 19, pierde la pelota Defensor en la salida, habilitado Facundo Rodríguez. Ganó la IASA, el equipo Violeta, 2 a 0. Danubio en Jardines, victoria sobre Juventud, 2 a 1. Juan Manuel Oliveira, a los 17 del primer tiempo, el partido 1 a 0. Lo empata a los 30 del complemento, después del rebote en el palo, Facundo Barcelo. Empataba Juventud, 1 a 1. Y a los 34 de penal, Juan Manuel Oliveira, victoria franjeada como local por dos goles contra Uro. Ganó Racing en el parque Osvaldo Roberto. A los 18 del complemento, aparece Leandro Otormín. Recibe y define, 1 a 0 la escuelita, que ganó con 10. A los 30 lo va a liquidar. También de contragolpe, el que aprovecha para definir es Jesús Trindade. Ya lo van a ver entrar en plano, después del rebote en el arquero. Ahí está Trindade para el 2 a 0 de Racing sobre el tanque. En el parque Capurro, empezó ganando River al minuto 38. Gol de Alexander Rosso, de cabeza, 1 a 0. El equipo de Carrasco arriba. Pero en el complemento y a los 26, va a llegar la igualdad. Fabricio Silva, de cabeza, 1 a 1. El equipo de Carrasco, de cabeza, 2 a 0.